Como yo soy abogado nuevo, en el día de hoy yo pedí que fuera atrasada a fin de presentarle los arraigos a ellos. Usted me tiene miedo. Y la magistrada y el mismo Ministerio Público, como dijo que eso es del lugar, la enviaron para el miércoles próximo. ¿De qué se le acusan a ellos? Bueno, esos fueron muchachos que se le acusa de que le hicieron un robo a un taxista, algo que se hizo viral en las redes. Y son muchachos jóvenes y cosas, usted sabe cómo está la cosa ahora, en el cielo y cosas, que no prevenen las situaciones que le pueden acarrear eso, pero que solamente las manos de Dios y de los jueces pueden salvar. ¿Qué nombre es ellos? Licenciado Pedro Roberto Mercedes Hernández.